¿Qué es César? Ahora soy estudiante en la universidad. ¿Dónde estudias? En Queens, de Charlotte. ¿Qué escribiste en la mano que acabas de dibujar? ¿Algo que te llame la atención? Deportes, familia. ¿Dónde está tu hogar ahora mismo, César? Vivo en Carolina del Norte, en Winston-Salem, una ciudad. ¿Dónde naciste? Ahí mismo, en Winston-Salem. ¿Cuánto tiempo has estado en el área de Charlotte? Ahora van a ser unos siete meses. ¿Puedes describir tu experiencia durante los últimos dos años y más del COVID-19? O sea, durante la pandemia, el lockdown. Durante la pandemia la pasé un poco difícil, pero ahora ya que las cosas están cambiando, no están yendo más a la normalidad. ¿No estuviste mucho tiempo adentro de tu casa? Sí. ¿Dónde estuviste la mayor parte del tiempo durante la cuarentena? Sí, en mi casa, afuera de mi casa, con mi familia, la gente. ¿Qué recordás de los primeros días? Recordemos que el COVID empezó a venir en marzo del año 2019. ¿Qué recordás de esos primeros días? Lo que se hablaba. Lo primero, las noticias. Lo que se hablaba de cómo estaban infectando muchas personas, muchas gentes muriéndose. Y luego, nada, nomás hay que quedarnos en la casa y no salir y ahí quedarnos. Justamente te quería preguntar sobre esto. ¿Qué hiciste durante el confinamiento? Ejercicio. Jugué fútbol con mi hermano y ahí nomás pasa el tiempo. ¿Puedes describir tu experiencia yendo a la escuela durante la pandemia? Al principio estuve en clases virtuales y luego se movió a ir a la escuela en persona con mascarilla. ¿Cómo sentiste esta etapa de clases virtuales? Porque generalmente uno va a clases presenciales con profesor y todo, pero ahora de pronto cambió el sistema y empezaron a hacer solamente clases online. ¿Cómo viviste ese cambio? Sí, al principio un poco difícil porque estábamos todos acostumbrados a clases normales, pero al último se pusieron más fáciles. ¿Tuviste que usar mascarillas, vos me dijiste? Sí, mascarillas. ¿Alguna otra implementación de alguna otra cuestión cuando volvieron a la presencialidad? Sí, volvimos como unos grupos de estudiantes, no todos a la misma vez para no tener tantos ahí. ¿Tuviste problemas con los requisitos de distanciamiento social en la escuela, con las mascarillas, con la división en los grupos de estudiantes, entre otros cambios para volver a la presencialidad? No, todo lo explicaron bien y entendimos lo que debíamos hacer y todo estaba bien. Hubo momentos en que tuviste que hacer la escuela desde casa, ¿no es cierto? ¿Cómo fue eso? Al principio es diferente porque nadie sabía cómo entrar al Zoom ni cómo prestar atención tanto, entonces es difícil, pero al último con más tiempo ajustamos mejor. Vos me decís que tuviste dificultades, me imagino que muchos estudiantes también tuvieron dificultades, como también los profesores. ¿Qué otra dificultad vos pensás que tuviste en tu proceso de aprendizaje durante la cuarentena cuando había clases online? La verdad que poner atención en las clases cuando teníamos la distracción de, no sé, jugar videojuegos, hacer otros juegos por la casa y estaba difícil aprender los temas que estaba hablando del profesor. ¿Han cambiado tus amistades o relaciones familiares durante la pandemia? ¿Cómo te relacionaste de distinta forma con ellos, con tu núcleo familiar y tus amigos? Definitivamente con mi familia agarramos mejor relación. Estuvimos juntos todos los días por meses y hacíamos cosas divertidas, jugábamos y mejoraba nuestra relación. ¿Qué cosas hacías con tu familia generalmente? Limpiábamos, arreglábamos la casa, jugábamos afuera con los perros, cosas así. ¿Y tus amigos? No los pude ver tanto, nomás por videollamada. También puedo jugar videojuegos con ellos y conectarnos vía online. ¿Qué efecto pensás que tuvo la pandemia en tu experiencia de aprendizaje en cuanto a la escuela? ¿Te sentís atrasado o sentado ahora que regresamos a la escuela de forma presencial? Ese año estuvo un poco difícil porque los temas que estaban explicando los profesores no los explicaban bien, ellos también estaban ajustándose a dar clases online y la verdad que no ayudó tanto para aprender los temas, pero el timor que puedes hacer, nomás puedes ir adelante con lo que aprendiste. ¿Pensás vos que si no hubiera pasado la pandemia y si hubiera seguido todo normal, presencial en cuanto a la escuela, pensás que hubieras tenido otro nivel de intelectualidad, de aprendizaje, por así decirlo? Tal vez sí, pero también aprendí muchas cosas en la pandemia de mí mismo y también valoro esas cosas. ¿Qué es lo que más extrañaste durante la pandemia? ¿Qué podías hacer antes y durante la pandemia no pudiste hacerlo tanto y terminaste como, che, es extraño hacer esto, hacer esta actividad, tener estas relaciones o lo que sea? Jugar de fútbol. Estaba con un equipo de un club y entrenábamos todos los días. ¿Con qué equipo? Con un equipo de Winston que se llamaba North Carolina Fusion y entrenábamos todos los días y bueno, paró todo y desde ahí no entrenábamos nada y paramos de jugar. ¿Tuviste algún momento en que pudiste intervenir o que interviniste para ayudar a alguien o alguna persona afectada por COVID-19? Sí, este, a unos que les afectó mal, les ayudamos con llevarles comida, asegurarnos que tienen medicina para estar mejor y ayudarnos en esa forma. ¿La pandemia cambió tus rutinas normales? Me imagino que sí, pero quiero saber qué exactamente cambió. Ya miro las formas diferentes en la escuela, cómo hay que aprovechar que estás en persona porque nunca vas a ver si hay que haber otra pandemia o algo similar. Entonces, aprovechar que estás en persona y aprender lo más que puedas. ¿Puedes nombrar algunos desafíos que tú hayas enfrentado durante la pandemia? Ya sea personales, desafíos personales, académicos, deportivos, cualquier otra cosa. No muchos, no muchos, la verdad que la pasé bien con mi familia, no nos afectó tan mal y estuvo más o menos un tiempo noturnal para nosotros. ¿Cuáles son algunas consecuencias duraderas que vos sentís de la pandemia, que vos sentís que todavía siguen afectando de forma directa o de forma indirecta? O sea, ¿cuáles son las cosas que vos sentís que todavía la pandemia está presente? El tema de lavarse las manos, de estar limpio todo el tiempo, ya está más presente en las escuelas, en las universidades. Después de ese tema de la pandemia. ¿Alguna forma de relacionarse entre las personas también puede ser? Sí. El tema de que ahora hay mucho más contacto online, por así decirlo, con varias clases. Por ejemplo, no sé cuántas clases online estás haciendo ahora en Queens, que me dijiste. Sí, después de vivir esa etapa de online, las clases, ya he tomado unas dos clases online en la universidad. Y me ajusto mejor que si no hubiera pasado la pandemia. ¿Cuáles son algunas de las cosas buenas que aprendiste a través de tu experiencia durante la pandemia? ¿Qué pudiste sacar de positivo durante el confinamiento? Aprendí muchas cosas. Aprendí a agarrar un nuevo hábito de hacer ejercicio y también entré a los videojuegos también por el tiempo que tenía. Y no, no más eso. ¿Ejercicio en qué sentido? ¿Vos eras jugador de fútbol? Sí, sí. ¿Y qué extra añadiste a tu vida, por así decirlo? Compré unas pesas para levantar, hacer ejercicio y aprendí diferentes movimientos, agarré un poco más de fuerza y aprendí eso. ¿Cómo fue el proceso para vos de transición en el tiempo como restricciones y recomendaciones? O sea, como que antes primero no salíamos de la casa y después se fueron alivianando un poco las restricciones. ¿Cómo fuiste viviendo ese proceso de alivianamiento, por así decirlo, de las restricciones? Sí, este, un poco lento el proceso. ¿Pensas que pudo haber sido un poco más rápido? Sí, un poco más rápido porque hay gente que ya estaba vacunada y podíamos haber entrado más en la normalidad más pronto, yo digo, pero también a la misma vez tienen razón porque todo salió bien al último. ¿Cómo cambió tu vida desde marzo del 2020? Todo cambió en relación de las universidades, cambió la perspectiva de dónde quise ir, los entrenadores que estaba hablando con las diferentes universidades cambió por la pandemia y cambió muchas cosas. ¿Vos pensás que fueron cambios más bien positivos o que capaz vos pensás que si la pandemia capaz no hubiera sucedido como sucedió, capaz vos estarías en algún lugar mejor o incluso capaz peor? ¿Cómo lo ves vos ese cambio? Sí. ¿Pensás que fue positiva la pandemia en algunos aspectos y negativa en otros o pensás que fue todo negativo o que fue todo positivo? La verdad que uno nunca sabe lo que iba a pasar, pero yo digo que sin la pandemia ya tenía unas cosas que iban a pasar en mi vida que iban a ser buenas y todo paró a un momento, pero ya después cambiaron muchas cosas y las cosas salían diferentes. Pero uno nunca sabe, entonces aquí estoy y estoy feliz. ¿Cómo te formó esta experiencia de la pandemia como persona? Me hizo más paciente, yo digo, me ayudó en ver cosas de otra manera, de estar agradecido por estar en persona en muchas cosas y no me ayudó en ese aspecto. ¿Cómo crees que va a ser tu futuro a partir de ahora? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué tenés pensado de acá a largo, mediano o corto plazo? Nada, nomás terminar la universidad, seguir... ¿Cuántos años te quedan en la universidad? Me quedan tres años más para ahora dormir y espero que sea unos tres años, que mejoraré más temprano, pero uno nunca sabe y voy a seguir tratando. ¿Algún objetivo con el deporte, más allá de la universidad? Cuando me gradué, si hay una oportunidad de jugar profesional, me suena bien. ¿Y con el tema académico, buscar trabajo? ¿Qué estás estudiando, por cierto? Estoy en finanzas. ¿Entonces algún trabajo relacionado a los números, a las finanzas? ¿Tenés pensado en algo de eso para el futuro? Sí, pero primero agarrar los degrees de la universidad y luego hacer el proceso más fácil. Contame qué aprendiste de tus propias experiencias personales, no solamente durante la pandemia, podemos hablar un poco de la pandemia también, pero en general de tus experiencias personales de vida. En el tema futbolístico aprendí muchas cosas de tener amigos, de jugar, de trabajar duro. Y eso también lleva cosas de la pandemia cuando todo eso afectó, la universidad, el fútbol y todo eso, bueno, todo está junto, yo digo. ¿Tenés alguna historia o experiencia adicional para compartir durante tu experiencia durante el COVID-19? ¿Alguna historia particular que pasó durante la pandemia antes o incluso después? Durante la pandemia aprendí a cortar pelo, ahí me compré unos instrumentos para cortar el pelo y aprendí y ahora es algo que hago día a día y sin la pandemia nunca he aprendido. ¿Cómo surgió esta inquietud, por así decirlo, estas ganas de aprender a cortar el pelo en este caso? Bueno, sabíamos que no íbamos a salir a ninguna parte, nadie nos iba a mirar, nomás nosotros y me lo corté a mí, a mi papá y a mi hermano chiquito. ¿Miraste videos? ¿Cómo aprendiste esa habilidad? Ah, sí, por YouTube, unos videos en YouTube que aprendí. ¿Tenés fotos, escritos, obras de arte o videos relacionados con su experiencia durante la pandemia que te gustaría archivar a este proyecto? ¿Alguna cosa manual o alguna foto o cualquier cosa? Quizás sí tenga unas fotos ahí, pero una particular que venga a mente no sé, pero sí puedo buscar. Cuando mirás ahí a tu, y ya en la última pregunta, cuando mirás ahí a tu mano y ves las personas que te ayudaron durante la pandemia, los grupos que te ayudaron durante la pandemia, ¿qué es lo que pensás? Ah, nada, nomás me hace recordar de esos tiempos. ¿Podrías nombrar lo que escribiste? Sí, primero familia, pasé mucho tiempo con ellos, escuela, todo lo que pasó con la escuela, deporte, pasar el tiempo bien y el último el querer salir adelante, entonces todo va ahí junto. Y la última pregunta, y ya terminamos la entrevista, ¿alguna reflexión para terminar que te haya dado la pandemia? O sea, ¿alguna reflexión personal como persona o para que puedas aplicar, que puedas aplicar a tu vida y que vos aprendiste gracias a la pandemia? Alguna reflexión que vos quieras dar con respecto a la pandemia, que puedas ayudar a otros o que... Sí, eso, ¿alguna reflexión? Sí, lo que dijiste ahí, ayudar a otros, este... Cuando pasó la pandemia, ayudamos a mucha gente, a familiares, a gente que conocíamos por el fútbol, para llevarles comida, asegurarnos que todo esté bien con ellos y... Y no, bueno, ayudar a la gente que podíamos porque nosotros estábamos sanos y ayudar a la gente. Bueno, César, muchas gracias. Sí, a ti. Gracias. Gracias. Gracias.